Hola que tal poderosos y poderosas de las artes plásticas hoy te voy a mostrar las fotos que nunca podrás pintar mira pero hay cosas muy importantes que tengo que explicar así que primeramente suscríbete y comenzamos primeramente estas dos fotos que puedes observar aquí están muy bien para un post pero no para un cuadro mira esta primera foto a partir de que se le pica la cabeza en la parte de arriba y que no tiene mucha variación de valores no es la indicada cuando ya les falta la parte de la cabeza arriba ya son mediciones que delimitas a obtener que ya no puedes saber qué distancia que tan grande era el cráneo entonces esa distancia hace falta para compararla con otras distancias sin contar por supuesto la parte que mencioné de los tonos de la variedad de tonos así que esta foto no es la indicada en esta segunda foto pasa casi lo mismo aparte que se le cuenta un poco arriba la cabeza a los lados también no sabes la distancia que hay por ejemplo del ojo a donde empieza la oreja entonces ya tienes que inventar esta parte muy buena para un post pero no para un lienzo no es muy bueno sin contar el gesto que está teniendo la figura y la perspectiva en la posición que está la cara si intentas hacer esta foto no va a quedar bien en un lienzo esta foto poco es la indicada a veces seguramente debe estar pensando bueno pero y si busco una revista una foto con la revista mira lo que pasa con las fotos de la revista es que la mayoría de las veces en 99.9 por ciento de las veces tienen muchos filtros o se les pica la cabeza o una parte de la cara como han visto en las fotos anteriores las fotos de la revista tienen esos colores demasiado saturados y al final en la cara todo queda en la misma tonalidad o en el mismo valor y lucen bien para un post pero no para un cuadro pero entonces debe estar diciendo entonces qué foto puedo utilizar mira estas son las fotos que puedes utilizar esta foto que puede observar son fotos que tienen facturas fotos que son altas en contraste y tienen mucha variedad de colores y de tonalidades que lo mismo lo puedes dibujar a lápiz que tiene variedad de tonos y lo puedes apretar matices con colores que va a quedar muy bien pero qué pasa si no tienes esta foto en la foto la puedes tirar tú mismo con tu cámara con tu teléfono el problema es que tienes que obtener el ángulo correcto y la iluminación correcta para que no queden como la foto anteriormente que vimos pero encima de eso tengo algo para ofrecerte aquí hoy si vas a este sitio de willy trade com y vas a la parte de la galería ahí puedes obtener fotos de retratos de animales totalmente gratis y te voy a dejar el link del sitio web aquí en la descripción pero si quieres aprender algo más de retratos tienes que hacer clic en este vídeo que ves aquí